En Bluefields de la Costa Caribe Sur, periodistas de la radio La Costeñísima denunciaron que persiste el asedio policial en su contra. La jefa de prensa de la radio, Calúa Salazar, dijo que oficiales de la policía impiden al periodista Carlos Monterrey salir de su casa. También publicó fotografías en que se observa una patrulla y varios policías armados afuera de su casa. El relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos Pedro Vaca rechazó el asedio. Resulta especialmente violento ver a personal uniformado y con armamento en la casa y frente a la hija de la periodista Calúa Salazar. Es la censura cotidiana del asedio en Nicaragua que enfáticamente debemos rechazar, escribió. Recientemente, el periodista Willy Narváez informó de un ataque de un fanático contra la casa de su madre. En León, la casa del director de radio Darío, Aníbal Toruño, crítico del gobierno, ha sido allanada de manera arbitraria por la policía en tres ocasiones desde inicios de 2021. Miembros del partido regional Yatama y el aspirante presidencial ratificado por esa organización, George Enríquez, salieron a marchar por las calles de Bilwi en el Caribe Norte este domingo. Los manifestantes demandaron justicia y reformas electorales, burlando el estado policial que el actual gobierno impuso de facto desde septiembre de 2018 y que impide cualquier tipo de manifestación o reunión, excepto aquellas convocadas por el partido de gobierno. Enríquez es el más joven y primer afrodescendiente en aspirar a la presidencia y fue ratificado en una asamblea de Yatama por más de mil participantes este sábado 20 de marzo. El gobierno anunció la semana pasada una donación de 550 buses por parte de Rusia para renovar la flota del transporte urbano colectivo de Managua. Rusia regaló unidades de transporte colectivo hace 10 años con los que la cooperativa sandinista Caruna, actualmente sancionada por los Estados Unidos, hizo negocio al vender los buses a cooperativas de la capital. Las ganancias de esta operación no se conocieron. Los autobuses han sido utilizados para trasladar simpatizantes del partido gobernante, como murales de propaganda sandinista y para el traslado de policías que reprimen las protestas antigubernamentales. Lea los detalles en el artículo de nuestra colega Ana Cruz en nuestro sitio web. La crisis sociopolítica y económica, que lleva ya tres años, es la razón de la caída de Nicaragua en el Índice de la Felicidad de la Organización de Naciones Unidas. El país se ubica en el puesto 55 y el reporte revela que en Nicaragua no se pudo hacer las encuestas requeridas para determinar su posición, por lo que debieron promediar los datos de 2018 y 2019. Nicaragua fue uno de los países mejor evaluados para 2016, pero empezó a bajar de posición de manera drástica en 2018, tras el estallido de la crisis, cuando el gobierno reprimió las marchas en su contra, dejando más de 300 muertes, miles de heridos, cientos de presos políticos y decenas de miles de personas desplazadas. En confidencial.com.ni lea la entrevista a Kitty Monterrey, la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, que conforma junto con la Alianza Cívica uno de los dos bloques opositores, la Alianza Ciudadana. Nuestra colega Ivette Munguía le preguntó sobre la estrategia para la unidad de la oposición, elecciones libres, una fórmula presidencial que enfrente al régimen Ortega Murillo y la selección de candidatos a diputados en una eventual alianza opositora. Vea también la entrevista en nuestro canal de YouTube.